Con éxito tuvo lugar jornada de adopción en el Parque Infantil de Mascotas convocada por el Distrito de Barranca Bermeja. Muy contentos por la acogida a esta jornada de vacunación que hemos realizado acá en el Parque Infantil. Han traído muchos caninos, muchos felinos, muy contentos. También hemos traído algunos animales para que los podamos adoptar. Ese es un tema entre todos nosotros que debemos ayudar. Presentamos algunos de los animales que en condición de calles han sido operados. Y les hemos implantado un chip, una nueva tecnología para hacerle seguimiento y estar acorde a una protección integral a los animales que están en condición de calles. Allí fueron aplicadas de forma gratuita vacunación antirrábica y desparasitación a más de 150 gatos y perros. Revisando animales que se han ingresado al programa de atención de urgencias, se están tratando de dar en adopción, dándole una segunda oportunidad a estos animalitos. Aparte de eso, tenemos unas personas animalistas que se están integrando al programa a través de cachorritos que se están entregando en adopción con compromiso de tenencia responsable. Es muy genial porque incentivamos tanto a nosotros los dueños y como nuevas personas a cuidar a nuestros animales para que tengan una mejor calidad de vida. Cuéntanos a quién trajiste, por explicarle qué. Yo traje a mis dos gatas, Molly y Missifu, para la vacuna antirrábica y desparasitarla. La invitación que hacen las autoridades a todos los barranqueños es a brindar una nueva oportunidad a estos animales que hoy viven en las calles o se encuentran en albergues a la espera de un hogar responsable. Gracias. 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 Gracias.